Son exactamente las dieciocho horas con veintiún minutos arrancamos ya con nuestra primera entrevista, pero les vamos a dar a conocer un poco de lo que vamos a tratar en este espacio. En una década y en una escuela, perdón, en una escuela pública de Quito, un niño venezolano de apenas cinco años fue víctima de un ataque de xenofobia por varios de sus compañeros quienes lo golpearon de manera reiterada hasta partirle la nariz y causarle traumatismos en el cuello. La agresión ocurrió cuando se encontraba en el recreo. El hecho encendió las alertas sobre la existencia de actos xenofóbicos en contra de ciudadanos venezolanos en Ecuador. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Y para conversar sobre esto recibimos aquí en nuestros estudios al doctor Marlo Brito, él es exsecretario de Derechos Humanos. Doctor Brito, muchas gracias por acompañarnos aquí en Notimundo Estelar, bienvenido. Muchas gracias, saludos a la audiencia, esperamos conversar sobre este lamentable tema. Así es. Doctor, la xenofobia se ha convertido ahora, como lo estábamos conversando fuera de micrófonos, en un tema que sin lugar a dudas debe ser tratado a profundidad en nuestro país. ¿Qué tipo de acciones son en este momento necesarias por parte de las autoridades para poner un freno a a esta conducta? Sin duda, creo que lo primero que hay que hacer es conocer de qué se trata la xenofobia. Exacto. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? ¿Cómo cómo identificamos que somos víctimas o que estamos también siendo xenófobos? Así es. Yo quisiera colocar quizá tres hitos o tres hechos que de alguna manera muestran este fenómeno de los cuales del del cual nosotros como ecuatorianos nunca fuimos ajenos. Por supuesto. No sé si ustedes se acuerdan, una muchacha alrededor de dieciséis años, menor de edad, también, sentada en 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 el metro de 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 Madrid. De Madrid. De Madrid recibía unas patadas horrendas de otro joven español. Y ahí la indignación fue profunda. Profunda. Creo que este fue un hito muy importante para repensarnos como sociedad y de alguna manera, más allá de cualquier crítica que hagamos al periodo anterior, debemos estar conscientes que la constitución del dos mil ocho surgió en ese contexto. Y surgió en ese contexto en la medida en que pudimos desarrollar un 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 articulado de derechos específicamente pensando en las personas en movilidad humana. Para protegerlas. Para protegerlas. ¿Por qué razón? Porque hay que entender que nosotros fuimos quienes salimos de nuestro país, quienes salimos a a a tierras lejanas, a España, a Italia. Nos hemos olvidado tal vez en Ecuador de esto. Y eso veo, exactamente eso estamos viendo, que después de tanto tiempo en donde nosotros tuvimos una actitud absolutamente solidaria al respecto al tema altamente sensibles, no frente a este tema, curiosamente ahora estamos viviendo esta explosión de xenófobia. Pero porque es un fenómeno que no lo hemos vivido tampoco en Ecuador nunca antes, hablamos justamente de otro tipo de migraciones que hemos tenido aquí en nuestro país, pero que no han sido, no han tenido las mismas condiciones en las cuales se está dando esta esta situación, esta migración de venezolanos. Exactamente. Y estamos llegando entonces a una conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Que efectivamente todo proceso migratorio, ¿No es cierto? Genera este tipo de problemas y alerta a las autoridades para la necesaria, para el necesario dictamen de políticas públicas adecuadas. En efecto. Pero esto es retórica. Me parece que no llegamos al fondo del problema. Y sucede que la xenofobia, ¿No? De alguna manera también oculta racismo. Nosotros como sociedad tenemos, lamentablemente, hay que decirlo con mucha claridad, tenemos actitudes profundamente racistas con nuestros propios conciudadanos, con la población indígena, por ejemplo, ¿No? Por citar un un tema. Y la xenofobia tiene también que ver con todo esto, porque mire usted, si este no es un problema que se resuelve por la vía penal. Francamente, es un factor de carácter cultural, ¿No es cierto? Que necesita desarrollar una serie de iniciativas de en todos los campos. Y lo importante, bueno, haciendo alusión a lo que usted está indicando, escuchábamos a al vicepresidente de la república hace poco que se va a implementar valores, principios y valores en en las escuelas, en la educación básica, que es tan importante, porque refiriéndonos al caso que que leímos hace poco, la noticia que sí, sí nos, sí nos genera un poco de tristeza al saber que un niño ha sido víctima de este mal, que lastimosamente los adultos lo generamos, porque sin duda alguna, los niños quienes provocaron esto al al otro menor, escucharon de algún adulto los términos que utilizaron para agredirlo. Exactamente. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene el padre, la madre, los adultos, el entorno para la para el buen desarrollo de un menor? Así es. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero mencionar puntualmente? El Ecuador cuenta con una legislación muy avanzada al respecto. Tenemos una constitución que garantiza como principio constitucional el derecho a migrar. Se descriminaliza la condición de extranjeros, ¿no es cierto? A diferencia de otros países, usted en Estados Unidos es ilegal, en el Ecuador no es ilegal. Bueno, las condiciones que se hacen al libre tránsito universal, que el término dice así, pero las regulaciones de las normativas internas son totalmente distintas, ¿no? En este caso usted ya vio cómo procedió Ecuador al pedir visa a los hermanos venezolanos. Así es, así es. Y hay algunos aspectos de este tipo que tienen contradicciones con la constitución. Pero mire, en el en diciembre del dos mil dieciocho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas hizo algo fundamental. Se trata de una consulta regional sobre racismo, discriminación y xenofobia. Y ahí establece tres recomendaciones fundamentales que deberían ser desarrolladas por los organismos ecuatorianos. ¿Cuáles son esas recomendaciones? Estas recomendaciones son, en primer lugar, llevar adelante un proceso estadístico para saber exactamente de qué estamos hablando. ¿Qué es lo que se está haciendo actualmente? Exactamente. Coincide con justamente lo que está haciendo el actual gobierno. Sí. Segundo, hacer una revisión de políticas y de normativas, ¿no? En aquellos países en donde no exista esto. En el Ecuador sí existe. Sí, existe. Recordemos que los delitos de odio, por ejemplo, están tipificados en el artículo ciento setenta y siete del COI. Y en tercer lugar, plantea la necesidad de llevar adelante un proceso de reparación integral a las víctimas de xenofobia. Entonces, existe una una ruta, existe un camino. Mi recomendación es que este proceso tiene que ser llevado adelante por el gobierno central, por la Secretaría de Derechos Humanos, en coordinación con la Defensoría del Pueblo, que es el organismo rector de los temas de Derechos Humanos. Ahora, este este proceso del cual usted nos habla, que son tres puntos específicamente, dos de ellos son, se apalancan, digamos, en lo que es la legislación como tal, pero también yo diría que deberíamos considerar, como usted dice, el el factor es de carácter cultural. Entonces, deberíamos considerar también el tema educativo. Así es. Que es muy importante que usted nos ha dado en estos momentos, porque sin eso, las personas no van a entender lo que significa aceptar a a los migrantes y no caer en este tipo de características xenofóbicas. Así es. Muchas personas dirán, el fenómeno migratorio venezolano ha ha provocado este este tipo de expresiones. En realidad, nos parece que se trata de una actitud éticamente reprochable, pero también judicialmente reprochable. Estamos hablando de dos niños, o de un grupo de niños y niñas que eventualmente están mostrando este tipo de expresiones, que son reproducciones. Así es. De carácter cultural que se escuchan en la casa. Y entonces, el sistema educativo, cuidado, vayamos a colocar toda la enorme responsabilidad de esto en el sistema educativo. Recordemos que el sistema educativo tiene límites. Los medios de comunicación son tremendamente responsables en el en el en el proceso educativo de las personas ahora. Las redes sociales es imposible que no se transmita a través de las redes sociales, por ejemplo, estamos viviendo un fenómeno, un fenómeno, digamos, de difusión masiva inmediata de determinados valores o antivalores. Ahora, doctor, sin embargo, de lo que usted nos está diciendo en cuanto a que no caiga todo el peso en en el sistema educativo, por ejemplo, en este caso en particular, también conocimos que los padres, según testimonios de ellos, han dicho que esta actitud xenofóbica se dio no solamente por parte de los niños, sino de los docentes también. Cuando ellos fueron a inscribir al pequeño, ya hubo una maestra que cayó en eso, que justamente hizo algún tipo de discriminación por su nacionalidad, les dijo que aquí habían demasiados venezolanos, que prácticamente se regresaran a su tierra. En ese sentido, específicamente, sí sería responsabilidad del Ministerio de Educación tomar acciones. ¿Qué tipo de acciones deberían tomar? Absolutamente. Nos parece que el, en este caso, el Ministerio de Educación debe tener todos los resguardos necesarios para sancionar en la medida que corresponda a la funcionaria que está actuando con este tipo de comportamiento. Totalmente reprochable, por cierto, totalmente reprochable, inconstitucional, ilegal, y éticamente reprochable. Bueno, Ecuador es parte de la convención de sobre los derechos del niño. Estamos alejándonos de de estos tratados internacionales que de alguna manera nos marcan las líneas para poder velar y ejecutar en su totalidad los derechos que les corresponden a los menores. Así es. Mire, el Ecuador, en el Ecuador se han registrado aproximadamente ochocientas denuncias, algo más de ochocientas denuncias relacionadas con xenofobia. Recordemos que xenofobia no solamente es al extranjero, también es a otras personas, porque finalmente, si partimos de la definición ontológica de xenofobia, se trata de una actitud de desprecio y de odio al otro, a quienes consideramos distinto a nosotros. ¿Quién es distinto a nosotros? Un homosexual puede ser distinto y puede ser víctima de xenofobia. Una persona que puede ser un afro ecuatoriano, distinto por el color de la piel y puede ser víctima de xenofobia. Y aquí yo recupero una frase. Pero eso lo identificamos como racismo, ¿no? Racismo y xenofobia, porque si hay un desprecio y un odio al otro, estamos hablando de xenofobia. Y hay que decir también que Ecuador ya tiene precedentes sobre este tipo de delitos que están tipificados en el código orgánico. Exactamente. Penal, ¿no? Y eso es importante. Pero también a veces las personas pasan por alto este tipo de situaciones y lo toman como una broma si llegan a utilizar ciertos ciertos nombres que pueden generar molestia a una persona, pero lo pasa por alto y esto se va multiplicando. Exacto. Y lo evitamos y seguimos generando este tipo de situaciones como las que vivió este menor en la escuela. Ustedes mencionan algo vital y es el hecho de que todo lo que estamos conversando se ha vuelto natural. Se ha naturalizado la xenofobia, se ha naturalizado la violencia, ¿no es cierto? Y la violencia también en términos generales y perdonen que lo señale, pero también por ejemplo la violencia contra la mujer. Naturalizada. ¿Dónde radica el problema? Radica en la esfera cultural. Mire usted, imagínense si colocamos también la enorme responsabilidad en la seguridad pública. Imposible, porque un femicidio ¿dónde ocurre? Dentro del lugar. Y no importa la condición social. Y no importa la condición social, etcétera. Finalmente, ¿qué estamos viviendo como sociedad? Señalo estos elementos que aparentemente son sueltos o dispersos, forman parte de un todo. Y el todo es marcado por la violencia. Una sociedad cada vez más violenta, ¿no es cierto? Marcada por este tipo de actitudes, xenófobas, racistas, ¿no? Homofóbicas y machistas. Y hay situaciones en las que los venezolanos, pues ustedes saben en las situaciones que ingresan a nuestro país, unas situaciones económicas muy difíciles. Y es imposible poder contratar un abogado, pero para eso está la defensoría pública, la defensoría del pueblo, que puede garantizar el cumplimiento de sus derechos o la reparación del mismo que haya sido vulnerado. En este sentido, doctor, ¿se está dando todas las facilidades a los venezolanos para que puedan tener una defensa, para que también puedan defenderse en cualquier situación como la que atravesó esta familia con su hijo u otros casos similares? Bien lo señala usted, porque en efecto, cualquier persona que no pueda pagar un abogado, tiene derecho a un defensor público, a un abogado pagado por el estado, para que ejerza adecuadamente sus derechos, para que los pueda ejercer adecuadamente. Entonces, eso está garantizado en la ley. Los abogados, existen abogados en la defensoría pública, específicamente determinados para trabajar en los temas relacionados con movilidad humana, por ejemplo. Se está atendiendo este tipo de casos, entonces. Sí, yo tengo entendido que sí. Usted nos había comentado hace un momento que existían ochocientas denuncias relacionadas al tema de xenofobia. ¿Qué ha pasado con este tipo de denuncias? Entonces, ahí tenemos un otro saldo negativo, que el sistema de justicia no funciona adecuadamente. Muchos, un gran porcentaje de estos, más del noventa por ciento, no llegan a feliz término. Y déjeme decirle también que francamente el problema no está en el campo judicial. O sea, digamos, si hay un acto de odio extremo que lleva a matar a una persona por su condición de extranjera, ¿no es cierto? Eso está tipificado también en el código penal y digamos, el sistema judicial lo sanciona, eso está definido en el coír. Pero ¿a dónde voy yo? Por suerte todavía no hemos tenido este tipo de expresión extrema de odio y de desprecio. Pero estamos viendo, ¿no es cierto? Agresiones psicológicas. Acabamos de ver con este niño que ha sufrido agresión física, ¿no es cierto? Y es una escalada, ¿no? Es una escalada. Yo me temo que si no le ponemos un freno muy fuerte en los medios de comunicación. Ahí le quiero hacer un paréntesis nada más, en los medios de comunicación también es importante el trabajo que hacemos porque cuando mencionamos un ecuatoriano, un venezolano, un colombiano dentro de titulares, estamos también de alguna manera aportando a esto. Absolutamente. Aclárenos ahí también para tener una noción al respecto. La cultura se construye no solamente por el sistema educativo formal, insisto, se construye por valores tradicionales en la familia, por los medios de comunicación que ahora tienen un enorme poder para transmitir valores, ¿no es cierto? Y muchas veces se transmiten valores equivocados, como en el tratamiento de las noticias, como en los titulares, ¿no es cierto? Cuando exacerbamos determinadas actitudes o determinadas conductas que deben ser al contrario, no exacerbadas, sino más bien focalizadas, ubicadas adecuadamente en su contexto. Y entonces estamos hablando que se trata de impulsar una suerte de movilización, tanto del Estado como de las organizaciones sociales, para avanzar en la construcción de una cultura de paz. Creo que es fundamental que retomemos la importancia de construir una cultura de paz que sancione ética, política, y judicialmente la violencia venga de donde venga. Importante tomar en cuenta sus palabras, doctor Brito, para justamente prevenir que lleguemos a estos actos con más violencia cada vez y que ojalá y podamos todos convivir en forma pacífica entre entre venezolanos, colombianos, cubanos, ecuatorianos, todos los que vivimos aquí en el Ecuador. Así es, así es. Muchísimas gracias. Le queremos agradecer, gracias por compartir este espacio junto a nosotros. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!